fuera de este rango de tiempo no contará. Para que se entienda mejor hice esta representación de un año de vida de un canal. Imagina que iniciaste tu canal el primero de enero y en teoría tendrías hasta el 31 de diciembre para alcanzar esa meta de las 4000 horas de reproducción, pero imaginemos que no lo lograste. Entonces lo que va a pasar al día siguiente es que se recorrerá un día y YouTube ya no tomará en cuenta lo que hiciste el día primero de tu canal porque ya queda fuera de rango de 365 días y así sucesivamente se irá recorriendo un día a la vez. Es por este motivo también que los canales que tienen más de un año sienten que YouTube les resta horas de visualización y eso es debido al mismo sistema que solo contabiliza los últimos 365 días. Si quieres saber cuántas horas tiene acumuladas tu canal lo puedes hacer en dos formas. En el celular debes tener instalada la app de YouTube Studio. Dentro de la app seleccionas Analytics y en la parte inferior aparece el apartado de tiempo de reproducción y aquí vas a dar clic y elegir últimos 365 días. De esta forma conocerás tus resultados. Si estás en PC te sugiero entres a YouTube Studio y elijas la opción de monetización. Aquí te aparecerá un contador como este en el que te indica los suscriptores y horas de visualización que tienes acumuladas. Además tienes este botón con el cual YouTube te notificará cuando hayas cumplido los requisitos de monetización. Recuerda que YouTube solamente toma en cuenta los videos que son públicos ya que si tienes algún video en un público o privado o incluso si lo eliminaste se restan todas las horas que estos videos hayan generado. También analiza el tipo de contenido que subes en tu canal ya que no todos son monetizables. Si quieres que haga un video con un listado de contenidos que no son monetizables déjame un comentario aquí abajo. Ahora ya lo sabes. Si tu canal está por cumplir un año y no has conseguido estos requisitos no te preocupes. Solo sigue esforzándote y aprendiendo sobre el funcionamiento de YouTube. Por aquí te dejo estos videos donde te enseño las mejores formas de alcanzar esta meta. ¡Hasta la próxima! Esta es nuestra comida favorita. De hecho, es la razón por la cual les gusta. Dentro de poco se cumplirán 6 años que inicié en este mundo de YouTube y creo que es un buen momento para hablarte de un tema tan importante y delicado como lo es la monetización. Porque al igual que muchos de ustedes, yo también entré a YouTube para ganar dinero. Así que en este momento me voy a revelar todo. Voy a mostrarles los ingresos que han tomado mis temores a lo largo de estos 6 años. Si realmente se puede vivir de YouTube y cómo has caído evolucionando la monetización de mis canales para que te pueda servir de referencia. Cabe mencionar que esto no lo hago para resumir, sino con la finalidad de mostrarte la realidad que hay detrás de la monetización de YouTube y sin dificultarte absolutamente nada. Y como hoy te voy a hablar de monetización, vamos con el responso de este mundo. En estos clips podrás escribir de forma automática los mejores momentos de tus videos de YouTube y transformarlos en un alto vertical. Además te permite personalizarlos a tu gusto y regar los subtítulos automáticos, así como en diferentes fuentes, estilos y todo en unos cuantos años. Si aplicas el código a YouTube de 10, tendrás un 10% de responso. También lo encuentras en la descripción. Sé que no te sentó en este video solo por el morbo de conocer la partida que han pagado YouTube en estos casi 6 años de crear contenido. Así que vamos a ir directo al grano. Aunque en este video solo te voy a mostrar los ingresos acumulados en dos de mis canales principales. En primer lugar tenemos este canal que fue el primero que hice llamado Explenica Podera, el cual aunque se creó en mayo, realmente comenzó a subir contenido hasta octubre de 2018 y alcanzó la monetización justamente en enero de 2019. Lo que significa que hasta enero de 2025 cumpliré 6 años monetizando. Y a lo largo de estos 5 años y medio monetizando, ha generado la cantidad de 45 mil 151 dólares con 31 centavos, que en pesos mexicanos serían aproximadamente 900 mil pesos a lo largo de 5 años y medio. Por otro lado tenemos este canal llamado Quiero hacer YouTube, que es donde estás justamente ahora, el cual comenzó a monetizar a partir de mayo del 2020. Lo que significa que este canal tiene 4 años monetizando. Y en estos 4 años hemos generado la cantidad de 56 mil 681 dólares con 61 centavos, el equivalente a un poco más de un millón de pesos en 4 años. Y aunque ya acumulados parecen cantidades bastante grandes, por lo menos para Latinoamérica, aquí con los ingresos que generan estos dos canales mensualmente, que más o menos rondan los 2 mil dólares, en México se puede vivir bien. Tengo que decirte que no siempre fue así. Y es que al igual que muchos de ustedes, yo entré a YouTube con la ilusión de ganar dinero, sobre todo porque me encontraba en una situación económica bastante difícil y veía en YouTube una salida